Desde la Universidad El locutor de radio y productor de televisión Juan Carlos Turcios impartió a estudiantes de comunicaciones de la UTEC la conferencia La importancia de producir programas televisivos en vivo. El encuentro con el comunicador es parte de los espacios que las escuelas académicas de la UTEC propician para que sus estudiantes fortalezcan su formación al interactuar con profesionales que comparten con ellos sus vivencias y experiencias.